Y por el otro lado, entonces vamos a hacer los huevitos de ayer con el quesito rallado. ¿Ahí lo ven? Ahí se ve. Con el quesito rallado. Puede ser también... ¿Qué mamá? ¿Quieres quesito? Puede ser queso parmesano también, sino que a mí se me acabó el parmesano. Y con la salsa napolitana, la que tengan, si en la casa, si en donde ustedes la quieren hacer, pues es delicioso también y es muy fácil de hacer. ¡Voy, mi amor! ¡Timbra! ¿Timbra? ¡Pim! Es muy fácil. Yo tengo lista, preparada salsa napolitana acá. Lo que hago es agregarla. Fácilísimo. Esta salsa es... Ponen en el horno tomate con cáscara, cebolla, cabezona, ajo entero, aceite de oliva, sal, zanahoria. Yo le echo un poquito de mostacita, lo meten al horno como por 25 minutos y luego lo ponen en una licuadora o en un triturador, lo que tengan. Y listo. Queda buenísima. O si no, la que tengan. Y ahí, Macarena se me va a comer todo el queso. ¿Está bueno el queso, Maca? ¿Sí? Entonces ahí, ya cuando empiece a hervir un poquito, a reducirse un poquito, le echamos los dos huevitos. Cuando se esté reduciendo, vamos a partirle el huevo. Vamos a ver, esto es todo un reto. Partir el huevo acá con Macarena. ¡Uy! Uno. El reto de partir el huevo con la niña cargada. Y dos. ¡Y quedaron perfectos! Listo. Les echamos el queso encima. Y más o menos los dejamos cinco minutos. Cinco minutos la yema queda bien cocida. Si les gusta la yema más blandita, no tan dura, entonces lo dejan menos tiempo. Y se tapa y listo. Mami se está, mami se está, mami se está, mami se está moviendo. ¿Qué se está moviendo, mamá? Unico. Y así, y acá. Mami se está moviendo la yema. Sí, claro. Se está haciendo. Y al otro lado están nuestros envuelticos con el quesito por encima. Entonces así quedaron hoy nuestros huevitos napolitanos con el envueltico. Hola, Ando, estoy comiendo. ¿Qué estás comiendo? Cuéntale. Hola, Ando. Hasta luego. Miren. Mami, no te tomes puro. No, yo no te las estoy tomando. No.